Buenos días, compañeros. De manera muy breve, gracias por permitirme tomar la palabra. Ayer asistimos a algunos diputados, y yo en mi carácter de presidente en representación de ustedes, a presenciar el informe de los diferentes funcionarios, de los diversos funcionarios que integran el Consejo de Seguridad, ahí en el Palacio con la presencia de la Gobernadora. Si bien del último trimestre, de este último trimestre, el índice de delitos, si bien los números se ven bien en términos de lo que informó la señora Procuradora, el representante del C5, el secretario de Seguridad, la fiscal representante de la Federación, entre algún otro funcionario, en general los números que presentan se ven bien en términos de la incidencia delictiva. Y me sumo desde luego a lo que expresan mis compañeros diputados en apoyar esta iniciativa, que seguramente va a permitir reforzar la comunicación, la coordinación y esta mezcla de elementos que permitirán lo que algunos diputados iniciaron o propusieron con el tema del mando único. Creo que esto va un poquito más allá, pero sobre todo, desde luego, un llamado a los presidentes municipales. Porque si bien, como refiere el diputado Cambrón, falta todavía mucho por hacer, como es una fiscalía, para el combate a la delincuencia organizada, en lo particular creo que falta más para el combate a la delincuencia del fuero común. Es algo que está afectando cotidianamente, día y noche, por los datos que tenemos en los municipios, en el Estado. O posiblemente, como los hizo llamar el secretario de Seguridad, a estas bandas delincuenciales. Enhorabuena también lo que refería el diputado Terán, estas recompensas que habrá para quienes tienen que ver en esta actividad tan importante. Y no descartar, desde luego, lo que aquí también la diputada Alejandra en algún momento ha propuesto y en alguna otra legislatura, el promover con algún incentivo la cultura de la denuncia. Porque, en lo particular, si bien vemos que el índice delictivo y Tlaxcala se encuentran o lo presentan como estar en el primer lugar en los temas de seguridad, aún sobre Yucatán, Tengo mis dudas por una razón. Tlaxcala es pequeño, todos nos conocemos y, desde luego, sabemos y existe el temor, el miedo a denunciar. Luego, entonces, este consejo, entre otros funcionarios o los que participan cotidianamente con la gobernadora en la mañana, con la señora gobernadora, para platicar de los temas de seguridad, considerar esta situación y el llamado a los municipios, a los presentes municipales que verdaderamente se sumen a esta iniciativa, a este combate, como dijo la diputada, en donde nos sumemos todos para beneficio de Tlaxcala y de los tlaxcaltecas. Y no descartar, desde luego, esto que refiero, fomentar la cultura de la denuncia muy importante, para combatir y aminorar este lastre que tanto nos afecta de la delincuencia del fuero común. Es cuanto, presidente.